Entonces, ¿cuál es la historia con los diamantes? Son inútiles. Bueno, no del todo, pero son más baratos a granel. Y déjenme mostrarles un ejemplo. Alguien me está ofreciendo un basto con más de 5.000 kilates de diamantes en él. Ahora, este paquete se venderá al por menor en joyas terminadas por alrededor de 3 millones de pesos. Y podría conseguirlo por mucho más barato que eso, ponerlo en mis productos y hacer que me genere ganancias. Lo interesante de estos diamantes es que algunos de ellos provienen de otras joyas que han sido recicladas, trituradas y la gente ha perdido su dinero o ha tenido que venderse. Así que la realidad subyacente es que los diamantes son un producto de lujo que es más barato de comprar a granel. Y si no estás comprando 5.000 kilates, no deberías esperar pagar el mismo precio que yo, especialmente con diamantes de laboratorio. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que quieres aprender sobre los diamantes es que, sí, tienen un valor, pero son más baratos a granel, a diferencia del oro. Lo que lo convierte en un juego interesante para jugar en el distrito de diamantes.